Corazón Haz lo que quieras hacer pero despacio que sabés Será hoy la última ocasión que parás por nacer ¡Ay corazón! ¡Ay corazón! Bésame poquito a poco, expert Y me está dando un paso más allá Acércate Tú como sabes que no te gustará lo que aún no has probado Lo que será Por la mañana nadie sabe lo que será Solo a la moto ¡Woo! 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 Abey Lo que pudieras hacer, hazlo a tu paso, que esa vez será la última ocasión Que pagas por placer, ay corazón, bésame poquito a poco, experimenta dando un paso más allá Y acércate, tú como sabes que no te gusta lo que aún has probado Y ya tú verás, ya lo que tú querías, ya tú verás, dame tu mano ¡Gracias!